Y este video está patrocinado por Coca-Cola Ojalá, coño Oye, oye patrocinadora, oye ¿Dónde están las patrocinadoras? ¿Me entiendes? Yo necesito que me patrocinen una compañía de bebidas Porque yo no puedo estar dándole promoción Voy a tener que coger un vaso Y echar mi Coca-Cola ahí para no darle promoción a la gente Porque a mí me están pagando para yo promocionarlo, coñazo Ey mierda, aunque sería bueno Tal vez tenga que hablar con un par de compañías de bebidas A ver si hago algo así, ¿me entiendes? Sería como una buena idea Lo primero que quiero decirles es que yo estaba hablando con una Una, una, una muchacha Ayer, ¿me entiendes? Ella me dice a mí que ella está viendo mis videos Desde cuando yo reaccionaba a música en inglés Y eso como que me trajo para atrás Como que, ¿what? Desde ese tiempo, tú sabes cuánto tiempo hace Que yo no hago reacción a música en inglés Y eso me hizo como, como querer preguntarle una pregunta A lo que están aquí desde el inicio Desde cuando yo hacía música en inglés O lo que están aquí desde antes de llegar a mil suscriptores O lo que están aquí desde antes de cinco mil ¿Cómo ustedes han visto el crecimiento del canal? ¿Se han sorprendido de la manera que yo me ha sorprendido? O sea, hace tres meses teníamos casi cero Y ahora tenemos cincuenta y cuatro mil ¡Cuñazo! ¡Wow! Hablando de eso, lo siguiente que quiero decir es que el canal de inglés Lo voy a abrir en uno o dos días Así que estén atentos para eso Lo anunciaré en el video cuando lo abra Y el canal de inglés me ayudaría mucho Porque yo les he dicho a ustedes que con este canal En realidad, porque ser español no se gana tanto Y cosas así Y como estoy estudiando ahora mismo y trabajando No le veo tanto el tiempo para poder seguir haciendo este canal Pero si hago el canal de inglés Y el canal de inglés me va bien Entonces lo que yo gano con el canal de inglés Sería suficiente que no ganar mucho en este canal Como que se balancea Y al canal de gaming no se me apuren mi gente Yo sé que yo no he hecho muchas cosas en ese canal Pero pronto voy a dedicarle un día entero Incluso el director de World War II La nueva Call of Duty Que sale creo que a la medianoche hoy o mañana El beta voy a comenzar a jugar en vivo el día entero mañana Desde que me levanta hasta que me duerma La última cosa que le quiero decir Y disculpa que estoy hablando tanto Pero la última cosa que le quiero decir es que La pelea más grande va a pasar este sábado ¿Quieren que yo le haga una reacción a las de Mayweather y Connor? Porque si quieren que le haga una reacción No iba a subir un segundo video hoy Este es el único video que voy a subir Pero si quieren que le haga una reacción Entonces puedo hacer una reacción a eso Y subirlo hoy Dime lo que piensan ustedes Pero vamos al maldito video Que salen todos los malditos videos que salen en el maldito género La colombiana y la venezolana Coño Tú te imaginas una colombiana y una venezolana Saludos a toda mi gente de Colombia Saludos a toda mi gente de Venezuela Ustedes no acabaron de escuchar lo que yo dije Porque yo no dije nada Oye Pero una cosa es que la influencia de la música en inglés sale nota en esta canción Hasta con el tema Lean No voy a explicar mucho lo que es Lean Si ustedes quieren saber ustedes lo pueden averiguar ustedes mismos Pero obviamente eso es algo que aquí los artistas están haciendo desde los tiempos antiguos Y lo cantan en todas sus canciones Future lo dice mucho Y ahora veo que ese movimiento está llegando a la música del trap latino Y no sé cómo me siento en realidad Porque ya esos son otros tipos de influencia con la cual yo no me relaciono mucho O sea Por más feo que suene Hablar de putas y hablar de mujeres en sus canciones Yo me puedo relacionar con eso Por más vulgar que ellos hablen Que yo te lo voy a meter Que te digo de que voy para la discoteca Voy a jalar dos mujeres Y le huela con el bicho Los hombres uno se puede relacionar con eso O sea uno encuentra una mujer que se ve linda Uno tiene sexo con ella y cosas así Es algo que uno se puede relacionar Lo dicen que ya lo dicen de una manera muy vulgar Pero ya cuando tú estás hablando de Lean Son cosas que creo que la mayoría de nosotros no podemos relacionar Bueno no diría la mayoría de nosotros Voy a hablar más específico de mí Porque imagínate que hay mucha gente que sí se puede relacionar con esa música también La tengo bebiendo Lean Bebiendo Lean Bebiendo Lean Bebiendo Lean Bebiendo Lean Ya no le gusta la piel con él Ahora quiero Lean La tengo bebiendo Lean La tengo bebiendo Lean La tengo bebiendo leche Porque en la boca quiere que la eche Estoy aquí aproveche Yo no me enamoro Y aunque cupido me fleche La voy a buscar con el booty Por si me ven a esos fleches Yo no me enamoro Aunque cupido me fleche ¡Woo! Ey me está saliendo como Oye el conejo más alto y el conejo menor El día que usted vea que se trapa Eso va a ser internacional Eso va a ser más famoso que el creepy cush Ahora esto es una pregunta que voy a hacer ¿Ustedes han bebido Lean? Y si lo han bebido ¿Lo han hecho ustedes? ¿O lo han hecho otra persona Y ustedes solamente se lo han tomado? Porque es fácil de hacerlo Si uno se pone a pensar eso es muy fácil Uno solo tiene que ligar un par de cositas Boom, 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 boom Y ya Bebeselo Boom Para los que han bebido ¿Cómo se han sentido después de que se lo beben? Yo no he bebido eso Pero sí tengo muchísimos panas que lo hacen Y ellos dicen que sienten como euphoria Y no sé cómo se hizo en español Euphoria Euphoria No sé Se sienten como feliz Como contentos ¿Me entiendes? Es como un opium Es como un opium ¿Me entiendes? Eso es como heroína Si uno está hablando en serio Tú vas a tener el mismo sentimiento Que tú sientes con la heroína Es lo que tú vas a sentir con esto Casi parecido Un nivel de excitación Que no es normal Pero no juzgo a nadie Que lo haya bebido Que hace droga Yo soy una persona que yo no juzgo nada Yo he visto tantas cosas en mi vida Que yo no juzgo Ni me importa nada ¿Me entiendes? Lo que la gente le hace feliz Que hagan lo que le dé su maldita gana La tengo bebiendo el link Bebiendo el link Ya no le gusta la perco No Ahora quiero el link Me metí una perco Y un mazo de link Mami mueve ese full jean Tú me invitas siempre a me rolling Me levantamos Me siento lento Bajo el efecto de la Wii Tú siempre estuviste pa' mí Que con tu garita Te voy a hacer feliz Tengo los ojos Mierda Me gusta el vapor Que tenía la tipa Yo necesito un vapor Luego que el vapor mío se me dañó Pero lo que no saben No es que el vapor El vapor es esa juca Por tal La que tú Boom Y tira un trozo de humo Espérate Yo lo escuché mal Yo creo Pero el cabrón dijo Si tú quieres chingada Tú tienes que fuck with the team Oye A lo que no entendieron Le haré una traslación A el español El cabrón dijo Que para yo chingar con ti A todos los son Todos Todo lo del equipo Te lo tienen que meter a ti Primero Y después tú puedes chingar conmigo Como what the fuck Mami Mami Llegué Lo llenamos de link Ella me pone a mimi Siempre en lo fresco Como Mr. Queen Bella casa se pone Conmigo otra vez Ella quiere enrolar Y de una vez prender La tengo bebiendo el link Bebiendo el link Ya no le gusta la pel Ahora quiere el link Ahora quiere el link La tengo bebiendo el link Bebiendo el link Ya no le gusta la pel Cono Ahora quiere el link Va a poner baby Listo Oye me gusta Dejadipa logo Con fucking Con la Con la vaina De los Jerseys De los Dodgers Aunque no soy fanático De los Dodgers De los Dodgers De los ángeles En el béisbol Siempre me ha gustado Ese color azul Ellos para mi Tienen uno De los mejores Jerseys Entonces mi gente de RD Le manda saludos El Conejo Maestro Y el Conejo Menor También Tienen que esperar Que nosotros indiquemos Para que ustedes Salen con lo de ustedes Esa morena Como que se vio Extra delicioso Ahí a lo último Coño Que maldito color De piel Tiene esa mujer Pero ahí lo tienen Señores link Con nene la amenaza Junto a Bad Bunny Que piensan ustedes Del video Que piensan ustedes De la canción Que piensan ustedes Del link Lo han aprobado Si No Como se sintieron Dejámoslo en los comentarios Si te gustó este video De darle like Suscríbete al canal Comparte las redes Antes de yo irme Si quieren ver la reacción A cualquier cosa De Mayweather o Connor No sé si tengo muchos fanáticos Que les gusten el boxeo Pero si les gustan Dejámoslo en los comentarios Y yo haré una reacción Antes de parar De hacer reacciones Por el día Yo quisiera amarla Como usted Se lo merece Y no puedo Aunque quiero No me sale Del pecho Lo intento Y me freno Y la cobaldía Por venir Me mantuvo En silencio Hoy confieso Y la cobaldía Y la cobaldía